Como muchos de ustedes crecí viendo películas de Disney, sobre todo las películas que salieron durante el renacimiento Disney, un periodo entre 1989 y 1999 que nos trajo películas tan icónicas como El Rey León, La Villa y la Bestia, Pocahontas y Mulán. Pero yo nací al final de los noventas, lo cual significa que no tuve la oportunidad de ver ninguna de estas películas en el cine. Mi experiencia con el renacimiento de Disney siempre fue con lo que mis padres pudieron comprar en cassette o las veces que las pasaban en la televisión. A lo que voy con esto es que me perdí varias de estas películas en su momento. Una de ellas fue El Jorobado de Notre Dame, que tuve la oportunidad de ver hasta hace muy poco. Y estoy sorprendido de lo fuerte que es esta película para los estándares de Disney. Trata con algunos temas de justicia social, clasismo, racismo y religión muy pesados para lo que la compañía normalmente maneja. Mucha gente acusa a la versión de Disney de ser una versión destilada y más amigable para todo el público de lo que era la obra original escrita por Victor Hugo. Pero la verdad es que esta es posiblemente la película más madura y adulta que Disney jamás hizo. Ahora, no me voy a poner aquí a explicar la complicada historia de las adaptaciones del Jorobado de Notre Dame y cómo llegamos a tener la versión de Disney. Para eso está el video de Lindsay Ellis que dejaré en pantalla. Y si se preguntan que si este canal se convirtió en una larga referencia a Lindsay Ellis, la respuesta es que sí. La película no es perfecta, por supuesto que no. Tiene serios problemas de tono, como las gárgolas. Quienes honestamente podrían ser editadas fuera de la película y esta seguiría funcionando. También están algunos chistes y comentarios que se sienten forzados por los ejecutivos. Y por supuesto, esa necesidad de Disney de los noventas de intentar hacer a sus chicas nuevas... sexys. Como hombre vi, no tengo ningún problema en contra de esto, pero sí puedo ver como algunas personas encontrarían esto algo problemático. Pero aún contando todas sus fallas, El Jorobado de Notre Dame es una de las mejores películas de Disney. Y esto es en gran parte gracias a Frollo. Probablemente el mejor villano Disney hasta la fecha. Todo empieza en la forma en la que es introducido. Mientras otros villanos de su época eran graciosos o flamboyantes, y muchas veces sus motivos eran mezquinos. Frollo no solo empieza la película como la máxima figura de autoridad y por entre la entidad dominante del entorno. Sino que se nos es introducido asesinando a una mujer a los pies de la iglesia. Y a punto de arrojar a un recién nacido a un pozo. Frollo no estaba aquí para jugar con nadie. Una buena forma de entender los temas del Jorobado de Notre Dame y a Frollo como personaje es analizar las que básicamente son sus dos canciones. Las Campanas de Notre Dame y Fuego Infernal. En ambas canciones podemos ver el conflicto interno de Frollo, la forma en la que ve al mundo a su alrededor y cómo él se relaciona con la religión y Dios. Originalmente Frollo era un miembro de la iglesia. Esto sería cambiar en revisiones futuras de la historia para evitar controversias. Y aunque ustedes no lo crean, esto no fue porque Disney intentó no molestar al público católico. El mismo Víctor Hugo decidió hacer este cambio en su adaptación a teatro de la novela para evitarse problemas futuros. Dios y la iglesia son figuras muy prominentes en el Jorobado de Notre Dame. Durante la película son aludidos como una clase de fuerza mayor que está observando y escuchando todo mientras juzga. El tema de Dios como fuerza influyente sobre la trama se ve reflejado en la dualidad de Quasimodo y Frollo. Donde la cámara y la música hacen ver a Quasimodo como un ser puro y casi angelical. Mientras que a Frollo se le retrata como un demonio. Las campanas de Notre Dame, por ejemplo, habla de cómo la moralidad corrupta de Frollo le ha hecho ver maldad dentro de todos, ignorando sus propias fallas. Al punto en que asesina a una inocente mujer e intenta hacer lo mismo con su hijo sin una onza de remordimiento porque cree que está haciendo lo correcto. Esto es acompañado por una de las escenas más fuertes de la película. Donde el arcediano le está cuestionando sus macabros motivos. Mientras Frollo se justifica por sus pecados, el arcediano le recuerda que puede mentirle a todo el mundo, incluso a él mismo. Pero nunca podrá ocultarse ante los ojos de Notre Dame. Ahora añadirás el sangre de este niño a tu culpa en los pasos de Notre Dame. Mi consciencia es clara. Puedes mentir a ti mismo y a tus minions. Puedes decir que no tienes un mal, pero nunca puedes correr o esconder lo que has hecho con los ojos. Los ojos de Notre Dame. En esta versión, Notre Dame, el edificio, es una representación de Dios. Por eso Frollo le teme y reconsidera sus acciones. Dios mismo le está mirando y no está feliz con él. Esto es importante porque hasta ese momento le habíamos visto como un completo monstruo sin posibilidad de redención. Pero aquí le vemos humano, con miedo. Aunque solo dure unos segundos, el personaje de Frollo está completo con esta canción. Su siguiente canción es Fuego Infernal, donde empieza cantándole a María, la madre de Cristo, presumiendo de su humildad y justicia, para después preguntarle por qué es que siente cosas extrañas por Esmeralda. Donde la declara una bruja que le hechizó para conseguir su atención. Frollo tiene esta mentalidad que muchos hombres suelen tener, donde son las mujeres las que les están instigando a acosarlas por su forma de vestir, hablar o comportarse. Ve a Esmeralda como un objeto que debe ser suyo. Frollo la deshumaniza y la ve como un objetivo a alcanzar el lugar de una persona. Lo cual contrasta fuertemente con la canción de Quasimodo, donde él imagina que Esmeralda siquiera le diera la oportunidad de amarle. La canción continúa con Frollo aludiendo a Dios, demandándole que la entregue a Esmeralda o que la queme en las llamas del infierno. Contrastemos esto en la forma en la que Esmeralda pide ayuda a Dios en su canción. Esmeralda no pide nada para sí misma, ella solo quiere que la gente desamparada de su pueblo sea salvada de la crueldad del mundo. En cierta manera, ella está dispuesta a sacrificar todo lo que tiene por el bien de los que ama. Sin darse cuenta, ella está mostrando una de las cualidades más apreciadas por Dios, el espíritu de autosacrificio para ayudar a los que más necesitan, en efecto volviéndose una aliada de Dios. Por otro lado, Frollo quiere culpar de sus pecados a los demás, porque es alguien justo y es imposible que pueda cometer errores. Y cualquier cosa que le haga pecar debe ser fuerza externa como un hechizo o una mujer. De nuevo, ve maldad en todos los lugares, excepto dentro de sí mismo. Al cantar sobre Dios, está siendo arrogante y vengativo, cualidad es que Dios desprecia. No solo esto, está pidiendo a María, y por ende a Dios, que destruya y ejerza venganza en una mujer inocente. La condena a quemarse en el fuego por negársele, y finalmente manda a Dios a tener piedad en ellos dos. Como si fuera culpa de Esmeralda que él cayera en su lujuria. No solo esto, está siendo desprezado. Y no solo esto, está siendo desprezado. Por favor, ayuda a mis personas. Dios, ayuda a los otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Frollo, incluso en un momento en el que clama su lealtad contra Dios, está demostrando todas las cualidades que él desprecia. Efectivamente, Frollo es un enemigo de Dios. Uno de los temas principales de esta adaptación es el hombre contra el monstruo. Ahora, aquí hay un rígido para mirar si puedes cantar las bellas de Notre Dame. ¿Quién es el monstruo y quién es el hombre? Tú eres deformado. Yo soy deformado. Y tú eres uclico. Y yo soy uclico. Y estos son los que el mundo muestra un poco de desgracia. Toda mi vida has dicho que el mundo es un lugar duro y cruel, pero ahora veo que la única cosa duro y cruel de ella es la gente como tú. En base a esta tesis, la película quiere implicar que mientras Quasimodo está desfigurado horriblemente, Frollo, quien se presenta como un hombre justo y de Dios, es en realidad el verdadero monstruo. Porque aquí Quasimodo es amable, atento y cariñoso, mientras que Frollo es una escoria de persona. Es el conflicto del monstruo interior contra el monstruo exterior. En este caso, Frollo actúa como el padre abusivo de Quasimodo, quien le hace creer que está solo en el mundo y que él es lo único que tiene, para que así no pueda escapar de su abuso. La forma en la que Quasimodo al final logra ver a través de las mentiras de Frollo y le enfrenta por abusarle por años, es la forma de demostrar quién es el monstruo y quién es el hombre. Este simbolismo se lleva hasta el extremo lógico, donde Frollo, el demonio y enemigo de Dios, muere literalmente siendo arrojado a las llamas del infierno. Mientras que Quasimodo es santificado y aceptado por la sociedad que una vez lo dio, porque finalmente dejaron de ver al monstruo y vieron a la persona que en realidad es. Esta dualidad de personal entre Quasimodo y Frollo se explora más a profundidad con sus interacciones con Esmeralda. Como ya dije, Frollo ve a Esmeralda como un objeto que él debe poseer y que está dispuesto a matar a todos en su camino para obtenerle, mientras que Quasimodo valora su amistad y la ve como una persona. Esmeralda es la piedra angular de la trama El Jorobado de Notre Dame, es ella el catalizador de la historia que empieza a cuestionar el poder de Frollo. Ella ayuda a Quasimodo a salir de su caparazón y le da lo que más necesita, aceptación y atención positiva. No se traga la mierda de Frollo, prefiere morir antes de que complacerle. Y su cara de absoluto asco a cualquier interacción con Frollo es una que muchas mujeres pueden entender al haber estado en una situación de abuso de poder por algún hombre. Uno de los puntos más comunes de discusión de la película es por qué se queda con Phoebus y no con Quasimodo. Y cuando esta discusión sale a flote, me pregunto si vimos la misma película. Esmeralda no es un objeto para que el protagonista gane al final, no es un premio o una recompensa para el héroe. Ella es una persona, y cuando Quasimodo acepta que ella no quiere estar románticamente con él, él respeta su amistad y la aprecia como persona. Esta es la diferencia entre Quasimodo y Frollo. La gente que pide que Quasimodo se quede con Esmeralda está siguiendo la misma línea de pensamiento que Frollo. Ella es la chica y por ende debe estar con el chico. Es lo correcto, lo justo y lo que se merece por ser un buen chico. Claro, esta lección pierde peso porque Esmeralda al final se queda con Phoebus, pero esto parece más que nada decisión ejecutiva y es algo con lo que tenemos que vivir. Pero en lo que cabe, Esmeralda es probablemente uno de los mejores personajes de Disney, es proactiva e independiente. Ella retrata a la perfección este nuevo tema que el jorobado de Notre Dame ha traído a la mesa, de la justicia para los desamparados, y que no habrá ninguna forma de conseguir esto sin desafiar a los que están en el poder, y arriesgarnos por el bienestar de otras personas. Y en nuestro ambiente social actual, a veces es necesario tener a personajes como Esmeralda, que nos recuerdan que siempre existe algo bueno por lo que luchar, que lo único que evita que gente como Frollo utilice su poder para aplastar a los necesitados, es gente buena dispuesta a ayudar. Frollo es normalmente citado como el mejor villano de Disney, lo cual es una afirmación muy fuerte, teniendo contendientes como el Dr. Facelier, Hades, Cruella de Bill y Úrsula. Cuando hablamos de villanos Disney, Frollo se sigue presentando como el más aterrador. Esa es la palabra clave, aterrador. Otros villanos de Disney, mientras sí tienen un aura de amenaza, suelen ser agradables, amigables, juguetones y a veces hasta simpáticos. Frollo es maldad pura. No hay nada que le haga ver simpático o amigable, es un desgraciado de inicio a fin. Frollo no es una bruja, un monstruo o un dios. Él es lo más aterrador que existe, un hombre con poder y sin empatía, alguien dispuesto a quemar una ciudad entera para conseguir lo que quiere. Y lo más aterrador es que nosotros conocemos a alguien así. Sí, quizás no hemos estado en una situación en la que estamos columpiándonos por las paredes de Notre Dame, huyendo por nuestra vida mientras un juez nos persigue con una espada para matarnos. Tal vez ni siquiera hayamos experimentado lo que es tener un padre emocionalmente abusivo que te manipula para hacerte creer que sin él estás completamente solo en el mundo. Y por eso debes soportar toda la basura que te arroje. Pero creo que todos hemos estado en un momento de nuestra vida en el que un profesor, un jefe o simplemente alguien mayor que nosotros nos hizo sentir indefensos y sin autoridad. Alguien que te hace sentir inferior y como que tus esfuerzos no merecen la pena. Frollo entra en esa categoría especial de villanos, una que comparte con personajes como Kamoshida de Persona 5 y Dolores Umbridge de Harry Potter, los villanos que encontramos en nuestro día a día. Son esos villanos prepotentes que toman cualquier pequeña clase de poder que tengan en su vida para aplastar a los que están debajo de ellos, y así sentirse mejor consigo mismos. Sí, todos hemos encontrado a una persona así en nuestras vidas, y es lo más horrible que nos puede pasar. Porque sí, Voldemort y Freezer podrán dar miedo por ser tiranos genocidas sin moral y con poderes inimaginables. Pero al final del día, todos tenemos que enfrentar a ese profesor que espera poder abusar de sus estudiantes mujeres, o al oficial de tránsito que te detiene para ponerte una infracción inexistente. Frollo despierta ese miedo real en nosotros, porque sabemos que allá afuera, alguien realmente es como él. Y probablemente, nosotros lo conocemos y lidiamos con él todos los días. Tenemos una obsesión con calificar a los villanos como monstruos. No solo en la ficción, también en la vida real. Queremos deshumanizarles, pensar que alguien que cometería actos tan atroces no puede ser como nosotros. Tienen que ser una criatura infernal que ni siquiera es digna de ser llamada persona. Porque si alguien como Frollo es una persona como nosotros, y no un monstruo, eso significa que tal vez, sin darnos cuenta, nosotros también podríamos convertirnos en una persona tan despreciable como él. Al calificarles como monstruos, respiramos tranquilos. Porque eso significa que nosotros nunca podremos ser así, nosotros seremos diferentes. No utilizaremos el poder para usar a los demás, porque eso solo lo hacen los monstruos. Y nosotros no somos uno de ellos. ¿Verdad? Como siempre, en la vida real, las cosas más aterradores terminan siendo las más aburridas. Y no es a los monstruos que viven en nuestros armarios a los que les debemos tener miedo. Sino a hombres perversos con poder, dispuestos a usarlos para conseguir sus metas, sin importar a cuánta gente destruyen en el camino. Nadie es el villano de su propia historia, y muchas veces nos gusta pensar que el fin justifica los medios. Pero eso no es cierto. Frollo dice estar dispuesto a encontrar toda la maldad en la tierra y eliminarla. Por eso puede justificar las atrocidades que comete, ya que al fin y al cabo lo está haciendo por un bien común. Pero nadie puede vivir de su propio compás moral, y el miedo que Frollo le tiene a Dios lo demuestra. Los ojos de Notre Dame le juzguen. Frollo representa la maldad en la vida real. A diferencia de otros villanos de ficción que son ridículamente malvados, él es aterrizado y sobrio. Y mientras siempre es gracioso ver a villanos tan caricaturescamente malvados que se vuelven estúpidos, es muy difícil contextualizarles en la vida real. Y nos hace creer que para considerar a alguien suficientemente malo o moralmente corrupto como para detenerle, éste tiene que llegar a niveles ridículos de maldad, como querer cometer genocidio o destruir al mundo. Cuando en la vida real, mucha de la gente que podríamos considerar mala, a veces solo se escuda en estar siguiendo reglas u órdenes, para justificar los actos terribles que comete, y el abusar de los que están debajo de él. Años de ficción nos han hecho cambiar nuestro concepto de maldad. Creemos que es un absoluto que nace en una burbuja de crueldad pura sin razón. Y no nos damos cuenta que la verdadera maldad y crueldad, siempre son consecuencias del abuso de poder y normas sociales explotadas. Por eso Frollo nos resulta tan incómodo y aterrador, porque nos recuerda que la vida real, el mal viene de las cosas pequeñas y patéticas que se van acumulando hasta que ya es muy tarde para detenerlas, siendo que la injusticia y el abuso sean institucionalizados. Volviéndose así, parte del sistema de leyes, reglas y órdenes que se deben de seguir, lo cual permite que el ciclo de injusticia empiece de nuevo. Pero Frollo también nos recuerda algo bueno, que la única forma en la que esta clase de gente tenga poder es mediante la inactividad de los testigos, y que cuando estas personas gritan en contra de la injusticia, es más fácil que gente como Frollo pierda el poder que tiene, y no pueda llevar a cabo el abuso que cree que por derecho es suyo de cometer. De lo contrario, este seguirá ocurriendo. El jorobado de Notre Dame tiene problemas, pero yo creo que esta es una de esas películas que solo ha mejorado con el tiempo. Nos habla de temas de justicia social y de ponerle un alto a la gente que abusó de su poder, que siempre vamos a encontrar personas como Frollo, y por esto mismo no debemos callarnos ante la injusticia, porque la oposición es lo único que les puede quitar su poder. Y en estos tiempos tan difíciles, esa es una lección que debemos recordar siempre. Soy su anfitrión, Dani Zeta, recordándoles que Dios ayuda a los desamparados. Hasta la próxima.